Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías Ya he pagado un alto precio, por el mal que yo te hacía Soy culpable ya lo sé, y estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti, que regresarás a mí Sabes que sin tu amor, nada soy que no podré sobrevivir Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato Si algo en ti, queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti, se ha borrado mi sonrisa Y la lluvia no ha cesado, si supieras como duele Quiero tenerte aquí a mi lado, soy culpable ya lo sé, y estoy arrepentido Imagíname sin ti, que regresarás a mí Sabes que sin tu amor, nada soy que no podré sobrevivir Imagíname sin ti, imagíname sin ti Perdóname si yo te corto las alas Retengo en mi vida, atada mi alma Tu mundo es mi piel, que te quema o te calma Perdóname si yo te quiero así Entregada a mi ser y mis cuentos de hadas Amándome más que a ti misma Si vivo para ti, debo confesar Que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver Esa es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte De estar a tu lado y no merecerte Que tengo tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Estoy enamorado, enamorado Estoy enamorado, hipnotizado Volando entre tus brazos Estoy volando entre tus brazos Enamorado Perdóname si yo te he lastimado Si mi forma de amar para ti ya no tiene sentido No tengo más para dar Que no te lo haya dado ya Y que puedo decirte para remediar Si no tengo otra forma de verlo Otra forma de amarte Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte De estar a tu lado y no merecerte Que tengo tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Estoy enamorado Que no haces nada Por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Porque se muere y fallaste La culpa es de los dos Tu querer es el arame Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Peleamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque eres el ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que pida perdón Quien evita que acabe Cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte Siendo el perdedor Pero ya me cansé Tu cruel vanidad De tu orgullo que mata Nuestra felicidad Con los pies en la tierra No me vas a perder Pues ante tus caprichos Ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Quiero ver Quiero entrar Nena nadie te va a hacer mal Que sepa amarte Vas aquí Vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay emociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Me cuesta olvidarte Te lo pido por Dios Entiéndelo El amor que yo siento por ti Es el mismo que te hizo soñar ¿Qué te hizo reír? ¿O te has olvidado ya? No quiero olvidarte Porque sé que en tu cuerpo Encontré la mujer Y no quiero arrancarte de mí Te recuerdo besándome Abrazándome Haciéndote el amor Me cuesta olvidarte No quiero olvidarte Sin ti mi camino Es un laberinto De dolor Me cuesta olvidarte No quiero olvidarte Amor Acostarme con otra No tiene sentido Es un desperdicio De amor No quiero olvidarte No quiero olvidarte Porque sé que en tu cuerpo Encontré la mujer Y no quiero arrancarte de mí Te recuerdo besándome Abrazándome Haciéndote el amor Me cuesta olvidarte Me cuesta olvidarte No quiero olvidarte Amor Sin ti mi camino Es un laberinto De dolor Me cuesta olvidarte No quiero olvidarte Amor Acostarme con otra No tiene sentido Es un desperdicio De amor Mambo ¡Ay! ¡Súbete, súbete! Si me dieran a elegir una vez más Me elegiría sin pensarlo Y es que no hay nada que pensar Que no existe Ni motivo Ni razón Para dudarlo Ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo Y tú Yo me quedo contigo Si te he perdido Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú Lo que serás Si necesito de tus versos Pa' que pueda respirar Y ver tus ojos Y ver tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Más que nada En este mundo Si te he dado Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto Y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes Y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mi mente tú has vivido Ni sospechas cuando te nombré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo Yo no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar A la mujer que me quiera Y reciba su perfume Hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí De la vida Que brilla más cada día Cuando estoy a un solo paso De ganarle la alegría Porque el corazón levanta Una tormenta empurecida Desde aquel momento Junto junto a mí Hasta no verte Te juro no descansaré No me acostumbró A estar sin ti mi ley No descansaré Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber a ti Quiero saber si nuevamente Me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensas en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Si te contaré de mí De todas las noches Que me la solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente Sufrido Porque estás aquí Tu vida Yo siento miedo Por tu cuerpo No tengo nada Tu vida Quiero tus besos Y tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida Siempre esperaba Si abranzas a tu almohada Y pierdes la noción Y sientes su mirada Apuntando al corazón Si nada es normal Y vas como al revés Y todo gira, gira, gira Empieza la partida Si guardas en tus sueños Un sitio para él Y esperas con la noche Como empieza a amanecer Si tu imaginación Ya no te deja respirar Y prendes fuego, fuego, fuego Entonces no hay remedio Ay, 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 ay Es el amor que llega Ay, 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 ay Despierta que se va Él es el único mágico frivol Si es el amor apuesta Todo al ganador Ay, 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 ay Permite que te atrape Ay, 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 ay Puede ser un ladrón Él es el único pícaro cílico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor 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 Amor y qué Amor y mambo Música Pon, pon, pon Pon a gozar tu cuerpo Con el boom Pon, pon Pon a gozar tu cuerpo Pon, pon Pon a gozar tu cuerpo Con el boom Pon, pon Pon a gozar tu cuerpo Y espera tu energía Las cosas malas Fuera de tu vida Que suenen las campanas A cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor Y gotas de sol Y bate fuerte Que la noche es magia Fuego y pasión A todo color Arriba los sentidos Y baila, baila, baila Bum, bum Pon a gozar tu cuerpo Pone, pum, bum Pon a gozar tu cuerpo Pone, pum, bum Pon a gozar tu cuerpo Pone, pum, bum Pon a gozar tu cuerpo Me quedé llorando Me quedé llorando Gritando tu nombre en silencio Por seguir tus huellas Tu falso camino Me olvidé del tiempo Me quedé llorando Con mi pena Mi alma y mi vida Pero no podía Continuar viviendo Con tus mentiras No vale la pena Olvidarlo todo Y seguir fingiendo Entregarme todo Si de ti ya nada Es todo lo que tengo No vale la pena Perdonarte todo Perdonarte nada Porque nada es mucho Porque no mereces Ya ni una palabra Madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento Mi examen final No puedo concentrarme No se me queda nada Solo su imagen hermosa Mi pensamiento acapará Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras Entren en mi mente? Si mi mente está cansada De tanto quererte Y quererte Quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras Entren en mi mente? Saben bien que por su culpa Perderé el semestre La quiero La quiero La quiero Perdónenme Y que te quiero Si que lo sabes Cuanto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada en la pared Cuantas nostalgias Diluyéndose en el tiempo Cuantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños sellando Boteando en tu piel Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una cumbra de hierba Ibas volando dormida En una estrella Te das Te confundí la otra noche Y te pedí tres veces Mientras duraba tu luz Déjame llorar Oh no Déjame llorar Por ti Déjame llorar Solo aquí Sentado Sin saber Que hacer Yo sé que tú Estás Con él Y no regresarás Por mí No tendré Palabras que decir Tal vez Ni un beso Para darte A ti Ni un sueño Que dejé Morir Y en la mañana Espero Un corazón Sincero Que solo Que solo Busca Libertad Yo solo Quiero olvidar Lo que he sufrido Por ti Es difícil Es difícil Es difícil Olvidarte Si tú estás Aquí Si tú estás Aquí Solo aquí Solo aquí Sentado Sin saber Que hacer Yo sé que tú Estás Con él Y no regresarás por mí No tendré palabras que decir Tal vez ni un beso para darte a ti Un sueño que dejé morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí Si tú estás aquí Oye mamá si tú estás aquí Me pongo loco Nunca me fui Tú no me viste Pero el pensamiento siempre estuvo de aquí Nunca me fui Nunca me fui No me viste pero mi corazón siempre fue de ti Nunca me fui Quise olvidarte pero los recuerdos no pasaron de moda Nunca me fui Nunca me fui Yo te extrañaba pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui Nunca me fui Nunca me fui Quise olvidarte Quise olvidarte pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui Nunca me fui Nunca me fui Nunca me fui Estuve aquí Muerte Sí ¡Dame ese mal, weu! ¡Dame ese mal, weu! ¡Dame ese mal, weu! ¡La Superman! ¡Alma! ¡Alma! Es el único que siempre tiene la razón He inventado mil razones para olvidarte He luchado con mis ganas para no llamarte Mi promesa siempre ha sido ser un hombre fiel Mi promesa es respetar tu piel Y no dejaré de amarte Aunque estés con él Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana lejos de mí Es que ya no basta Solo amarte día Muere mi alegría Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Bésame y déjame sobre los labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir en tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Y déjame soñar Que no te marrecharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedará Bésame y déjame sobre los labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir en tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar No te marcharás No tendrás que irte Que tal vez te quedará Algo Quieres esconder Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor Lo pongas entre tú y yo Dudas que por hoy Puedan separarnos Contéstame Aunque duela Dime por qué No te brillan igual que ayer Las pupilas cuando me miras Mientes Te conozco bien Está claro que Algo está cambiando Habla no huyas de mí A quemar ropa champi Es lo que te tiene así Visiblemente agitada En el altar De mi credo particular Nada a nadie me importa más Que la música de tus labios Eres azúcar amargo Delirio y pecado Un cofre de sorpresas Llegas Te besas Y eres Azúcar amargo Un ángel Y un diablo Maldita en tu espera Solo siento Que te estoy perdiendo Oh, recuérdame Cuando duermes Y adivino lo que sueñas Ando lejos de nuestra cama Si en mí En quién piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese A nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Hulen y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Brillándote a los ojos Matándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Si en el corazón me irá Recuérdame Recuérdame Que mi alma está tatuada en tu piel De un lado tú Pidiéndome una noche enamorada Del otro yo Huyendo por la esquina acostumbrada Y tú Pujándome los sueños Tú Huyendo por mi esquina Tú Rompiéndome la calma Tú Mirando de mi vida Y yo Comprándole al recuerdo Yo Palabras de otros días Que Un turno equivocado Yo Para darte mi vida Yo volveré Salido del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella Y en ti renacer Para darte mi vida Yo Volveré Así Muchas veces me pregunto ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué tus mil te quiero siempre se lo lleva al viento? No entiendo para qué me besas Para qué me llamas Si cuando yo te necesito faltas No sé qué buscas Y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces No te queda tiempo Para que me respondas Y aparezcas en mi vida El cuerpo ya vino en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad Estás con él Que te hace mal Ya no te entiendo No, 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 no ¿Qué estás Dime qué puedo darte Que no te haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y que no te vuelva Lo que estás dando ¿Qué estás buscando de mí? Dime si te hice mal Dime en qué te he fallado Oh, no Yo siempre puse el corazón En cada paso Y no te das cuenta Me estás matando Dime en qué te he fallado No puede haber No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejan ser Desgracia semejan Otra mujer Otra mujer Desgracia semejan ser Igual que tú Conmigo A las emociones, a las expresiones Que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada apunta a mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo desplazado Del mal humor Era el humor Y me faltaba cada noche Todas sus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Y me falta su mirada Porque se que están ahí Donde yo las puse apasionadas Justo sobre ti Era el humor Dale que lo cantamos Dice Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa Es la cosa Más Evidente Muchachos Muchachos Vamos que tenemos sedes Lo chupo Que qué Tu chumba Una cervecita Lo chupo A los corteceros Su chumba Vámonos la arriba Fue Otra como tu mi amor ¡Gracias!